Un abrazo y estarán sabiendo de nosotros, estamos en esto porque nos importa el Salvador, porque amamos el Salvador, saludos. Vamos a presentarle al dueño del carnaval. Queremos presentarle al dueño del carnaval. Ey, ey, ey. Yo sé que todos tenemos cólera con los políticos, pero escuchen. No, háganlo con nosotros. Tranquilo. Está bien, está bien. Pero vamos a ver qué pájano daña. Escuché. Y yo les digo, pero háganlo. Tranquilo, para que el show continúe, si no, ¿qué se van a bajar? ¿Sí? ¿Y quién baja los políticos? Tranquilo. Vamos, vamos, tranquilo.